Vamos a analizar en detalle y con teorías el tráiler de Ahsoka. Hola a todos los perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Ahora que se acerca el día de Star Wars, el 4 de mayo, y que ya ha pasado la Celebration y el final de la tercera temporada de Mandalorian, creo que es un buen momento para empezar a ilusionarnos con Ahsoka. Así que os traigo hoy un análisis del tráiler que tuvimos en la Star Wars Celebration, pero también relacionándolo con algunas teorías, tanto propias como también de filtraciones y rumores, y además analizando en detalle muchas de las imágenes que nos dejó este tráiler, ahora que ya vamos habiendo más y más información sobre la serie. Así que sin más dilación vamos a ver qué nos dejó este tráiler y qué teorías surgen de él. Vamos a ir por tanto comentando algunas de las imágenes de este tráiler poco a poco. De hecho, vamos a hacerlo en el orden en el que aparecen en el tráiler, que ni mucho menos es el orden de la serie. Y esto ya también es interesante de comentar. Y es que esta serie tampoco va a tener tan solo un momento temporal. Por las filtraciones y rumores que hemos tenido, sabemos que veremos diferentes periodos temporales. Puede que incluso veamos algún flashback que llegue hasta las guerras clon, pero el grueso de los acontecimientos tendrá lugar en torno a The Mandalorian, aunque también seguramente habrá partes que sean anteriores, incluso mucho más cercanas a la trilogía original. Puede que incluso veamos momentos posteriores al momento temporal en el que llegamos en la tercera temporada de The Mandalorian, lo cual también tendría mucho sentido ahora que parece que va a llegar Thrawn. En esta primera imagen vemos algo que ya es bastante relevante. Vemos a Ahsoka en un templo Jedi destruido, intentando seguramente volver a entrar en el mundo entre mundos. Y esto va a ser clave a lo largo de toda la serie. La relación entre Ahsoka y el mundo entre mundos va a ser muy especial, hasta el punto de que ahí es donde puede que veamos escenas en flashback que nos lleven a momentos puntuales del pasado de la saga que seguro que nos van a volver locos. Mi teoría, ahí es donde vamos a ver algunas de las escenas con Anakin Skywalker y por qué no soñar también con Obi-Wan Kenobi. ¿Os imagináis, por ejemplo, una escena durante las guerras clon donde veamos a una joven Ahsoka rodeada de Obi-Wan Kenobi y de Anakin Skywalker? Sería espectacular y nos volvería loquísimos. Esta segunda imagen es uno de esos detalles que siempre nos deja Dave Filoni. Y es que vemos a un gato de Lothal. ¿Dónde? Pues curiosamente en Lothal, en lo que era la antigua casa de Ezra Bridger en el planeta, ahora ocupada por Sabine Ren. Y precisamente de ella hablamos ahora, del personaje de Sabine Ren interpretado por Natasha Lyu Bordito. La verdad es que nuevamente bravo por los castings que está realizando Lucas Finn para los personajes de animación, porque creo que en general están haciendo un gran trabajo con muy pocas excepciones. La siguiente imagen es interesante porque además la podemos poner un poco en contexto. Vemos que Ahsoka sigue en ese templo Jedi y a su derecha vemos precisamente el hueco en el suelo que ha abierto cuando intentaba entrar en el mundo entre mundos. Al salir de allí se encuentran con estos asesinos droides HK-87, la versión moderna del HK-47 que vimos precisamente en Caballeros de la Antigua República. Estos droides asesinos acompañaron a Morgan Elsbeth en las escenas que vimos en la segunda temporada de Mandalorian. Por tanto, creo que no sería muy descabellado pensar que están enviados por ella. La gran pregunta es, ¿es esta escena anterior o posterior a ese momento? Porque aquí os dejo una de las teorías que os traigo. Creo que vamos a ver el porqué de que Ahsoka esté persiguiendo a Morgan Elsbeth en la segunda temporada de Mandalorian. Así que esta escena podría ser anterior. La siguiente escena también es muy interesante porque vemos aquí a la nave auxiliar de Fantasma que está intentando perseguir a una nave que lleva algún tipo de cargo que puede ser interesante. Tal vez simplemente sea una escena para poner en contexto al personaje de Hera Syndulla porque ¿quién pilota esa nave auxiliar? Pues sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Hera Syndulla. De nuevo, gran acierto de casting. Me parece espectacular lo bien que se ve esta Twi'lek. Y además no viene sola porque está acompañada de Chopper. Así que, ojo, porque entre estos tres personajes que ya hemos visto y también a Seb, que lo vimos en la tercera temporada de Mandalorian, pues ya tenemos al grupo completo de Rebels, a excepción obviamente de Kanan Yarrus y de Ezra Pritchard por los motivos obvios. Bueno, el primero ya se hizo uno con la fuerza y el segundo está desaparecido y básicamente en encontrarlo va a consistir parte de la trama de esta serie de Ahsoka. Hablamos ahora de los villanos de la serie y en concreto de estos usuarios del lado oscuro que me parecen muy interesantes. Os recuerdo que toda esta serie va a estar más o menos basada en Heredero del Imperio. Eso sí, vuelvo a insistir en algo que ya os he dicho más de una ocasión, no va a ser una adaptación fiel, simplemente va a coger diversos elementos y por lo demás va a ser una historia original. Pero sí que tenemos algunos detalles que nos recuerdan sin duda a Heredero del Imperio, sobre todo esa frase de Ahsoka diciendo que Thrawn es el Heredero del Imperio. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque el personaje que veis en pantalla, esta chica llamada Shin, va a ser una especie de acólita de un usuario del lado oscuro. Pero de eso hablaremos más adelante. En la siguiente imagen vemos de nuevo a Shin ahora con un sable naranja. Creo que a muchos nos ha sorprendido ver este sable, que de hecho está un poco a medio camino entre el naranja y el rojo. Es como que te dice, parece un Sith, pero no es del todo un Sith. Es simplemente un usuario del lado oscuro. Y me gusta personalmente bastante esta decisión de Dave Filoni. No sé vosotros qué pensáis al respecto, pero a mí me convence porque así hace un poquito la separación con un Sith que tiene, digamos, el sable verdaderamente rojo. Esta imagen también me ha parecido muy interesante y que da para teorizar. Porque vemos Lothal, el planeta, ya sabéis, de donde estaba Ezra Bridger, donde ahora vive Sabine Ren. Seguramente la que vemos en esa lanzadera T6, que está en el centro de la imagen, es Ahsoka yendo a buscar a Sabine Ren. Lo curioso para mí es que viene acompañada de dos ala X de la Nueva República. ¿Por qué irán junto a ella Lothal? Y aquí viene una de las teorías que además ya tenemos medio confirmadas. Y es que en esta serie de Ahsoka también vamos a ver tramas de lo que iba a ser Rangers of the New Republic. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque según se rumorea, la primera mitad de la serie estará muy centrada en lo que iba a ser Rangers of the New Republic y por tanto veremos a muchos de los personajes que en principio también iban a estar en esta serie. No me extrañaría por tanto que veamos de nuevo Coruscant, que veamos historias del núcleo de la galaxia y que veamos a personajes como Seth, que ya vimos, o Carson Teba y algunos que incluso salen en este tráiler, de los que hablaremos en unos instantes. Aquí vemos una nueva escena muy interesante. Y es que parece que Ahsoka ha ido a buscar a Sabine Ren a Lothal. En el epílogo de Rebels ya vimos una escena similar, pero sin embargo creo que no se trata de la misma escena, algo que se ha estado rumoreando bastante desde que salió el tráiler. ¿Por qué? Por el simple detalle de que Ahsoka no lleva la capa blanca con la que la vemos en esa escena. De hecho es muy probable que veamos esa escena en concreto, pero no es el caso de este momento temporal. Esta escena es de otro momento. ¿Cuál? No lo sabemos. Puede que sea el presente de la historia, puede que sea incluso una escena anterior. Tendremos que descubrirlo a lo largo de la serie, pero estoy casi convencido de que no es la misma escena. Si no, tendríamos a Ahsoka con el traje blanco. Aquí tenemos más evidencias de que vamos a ver la trama de Rangers of the New Republic, porque estamos ante varias naves de la Nueva República. De hecho, me gusta mucho la escala que parece que va a tener esta serie de Ahsoka, que incluso parece mayor que lo que hemos visto en la tercera temporada de Mandalorian. Yo creo que eso siempre es positivo, porque además mientras más avance la historia y veamos más de la historia general, con las historias del núcleo de la galaxia, con el gran dibujo y con una mayor amenaza, creo que también vamos a ir viendo una escala más grande. Además vemos este holograma donde aparece nada más y nada menos que Mon Mothma. Al parecer, según los rumores y filtraciones, podría ser que Hera Syndulla vaya a pedirle ayuda y avisar a Mon Mothma de que hay una nueva amenaza en la galaxia. ¿Cómo reaccionará Mon Mothma? Esa es una de las grandes preguntas. Según lo que hemos visto en la tercera temporada de The Mandalorian, parece ser que la Nueva República no está siendo capaz del todo de lidiar con la situación que hay en la galaxia y con esa especie de nueva amenaza. Todavía tiene mucho miedo a lo que ocurrió durante las guerras Klon, el periodo posterior de gobierno del imperio y la guerra civil galáctica y parece que ahora trata de evadirse un poco de los problemas que pueden surgir. La galaxia aún no está bajo control y todo puede volver a torcerse si la nueva república no pone de su parte. Así que una de las grandes incógnitas que nos va a dejar esta serie es si realmente Mon Mothma y compañía reaccionarán ante la posible llegada del gran almirante Thrawn. Y hablando del gran almirante Thrawn, aquí tenemos la primera imagen oficial del personaje que ya sabéis que está confirmadísimo por el tráiler que se filtró de la Star Wars Celebration que va a ser interpretado por Lars Mikkelsen. Lo vemos de espaldas en esta escena y en una imagen muy interesante porque está en una nave que seguramente es su nave. ¿Y quién también vemos en esa misma nave? Pues nada más y nada menos que a Elsbeth Morgan. De nuevo, ver a este personaje nos siembra dudas sobre si la veremos en el presente o en el pasado de la historia. Es decir, antes de lo que vemos en la segunda temporada de Mandalorian o después. Mi teoría es que esto ocurre después. ¿Por qué? Pues por imágenes que veremos en un momento. Pero primero tenemos que hablar de ese usuario del lado oscuro que va a tener a Shin como aprendiz. Y estamos hablando de Bailan. Bailan Skull, de hecho. Este personaje que además lleva una armadura muy molona que recuerda un poquito a un estilo más medieval. Lo cual le sienta muy bien al personaje porque esa adaptación la verdad se ve visualmente espectacular. Pues este personaje también parece directamente sacado de heredero del imperio. De hecho conocemos ahí a un anciano que en un primer momento estuvo relacionado con la fuerza desde el lado luminoso y que al final termina pasando al lado oscuro. Pues el caso de Bailan, por lo que rumorean, es muy similar. Por tanto estamos hablando de una de esas adaptaciones casi directas de heredero del imperio. Aunque como veis no va a ser igual. El personaje ni se llama igual ni es exactamente igual a la versión que vemos en la novela. Sin embargo, sí que tiene mucho parecido y seguramente es una especie de homenaje o pequeña adaptación que ha hecho Filoni ahí del personaje. Ojo también a donde lo vemos porque bien parece que esté en el mundo entre mundos. Ahora hablaremos de ello. Primero comentamos la siguiente escena del tráiler donde vemos a Hera Syndulla hablando, creo, me atrevería a afirmar, ante los hologramas donde vimos a Mon Mothma. Creo que en esta escena ella está contactando con Mon Mothma y le está explicando el problema que hay actualmente o esa amenaza que puede surgir en la galaxia. ¿Cómo reaccionará Mon Mothma? De nuevo, tenemos que esperar la serie. Pero todo pinta a que no va a ser de manera ideal. Volvemos a la escena anterior donde veíamos a Bailan que se iba a enfrentar con Ahsoka. Y como veis, ambos parecen estar en el mundo entre mundos. Esta escena puede ser espectacular. Sobre todo, os recuerdo que a través del mundo entre mundos se pueden ver otros momentos temporales. Creo que esto va a ser muy interesante a lo largo de toda la serie y que nos puede traer momentos de estos que nos van a sacar la lagrimita. Aquí volvemos a ver a Shin en un primer plano en su nave que parece que está atacando a Ahsoka por otras escenas que hemos visto en el tráiler. Y aquí vemos una escena que a mí me ha parecido brutal. Vemos a Bailan en un pasillo de una nave de la Nueva República. De hecho, ya al principio del tráiler las primeras imágenes de Shin creo que son del mismo momento. Están asaltando una nave de la Nueva República. Y ojo, porque la escena en este pasillo recuerda muchísimo a la que ya vimos de Vader en Rogue One o a la que vimos de Luke Skywalker al final de la segunda temporada de Mandalorian. Parece que a Filoni le ha gustado mucho este tipo de escenas y las quiere homenajear al máximo posible. Incluso vemos una escena posterior donde Bailan está ahogando mediante la fuerza a uno de los soldados de la Nueva República. De nuevo recordándonos mucho a las escenas que vimos en la película de Rogue One. Y de nuevo haciendo esa especie de rima que ya sabéis que a George Lucas le gustaba tanto en Star Wars. Pasamos a otra escena muy interesante. Aquí sí que vemos al integrante que nos faltaba de Rebels de la tripulación del fantasma, a Ezra Bridgel. Por ahora lo vemos simplemente en el holograma que le dejó a Sabine Wren que parece que además sigue muy preocupada por él y que quiere, por supuesto, traerlo de vuelta. Tal vez veamos algo más que amistad entre estos dos personajes. Aunque también pensamos lo mismo de Din Yarin y de Bo-Katan Krois y al final no sucedió ese Bo-Katin, aunque yo todavía tengo esperanza. Por último quiero enseñaros esta escena. Es un enfrentamiento que vemos entre Soka y un personaje del lado oscuro que creo casi seguro que se trata de Shin. Lo más interesante es que como veis tiene un sable de un inquisidor. Y creo que esto es muy interesante porque también nos muestra un poquito que tal vez estos personajes tengan relación con los inquisidores o algo del estilo. Tendremos que esperar a la serie para ver qué contexto les han dado a estos usuarios del lado oscuro que todavía no sabemos muy bien quiénes son. Lo que sí vemos es que el sable vuelve a ser más anaranjado que rojo. Por tanto creo que no han terminado de completar su formación o simplemente digamos que tienen un rango menor al de los Sith o incluso los inquisidores que sí que utilizaban los sables de luz rojo. La última escena queda reservada para Hu-Yang. Un personaje que además nos dice que todo va a volver a empezar y eso pues claro, a los fans nos ilusiona bastante. Para los que no sepáis quién es o no lo recordéis, este droide era el instructor que ayudaba a los Padakon a construir sus sables Jedi. Así que ojo, porque puede que lo veamos también construyendo algún sable. ¿Cuál podría ser? Tengo alguna teoría, pero esa me la voy a guardar por ahora. La verdad es que yo no veía un tráiler que me ilusionara tanto. Creo que desde el tráiler de Rogue One, que a mí se me borró la cabeza totalmente, sobre todo cuando vimos también a Vader, etc. O sea, ver de nuevo esas imágenes tan trilogía original fue espectacular. Pero este tráiler me ha vuelto loco. A mí personalmente, os lo digo de verdad, me dejo sin palabras. De hecho, tenéis por el canal la reacción al tráiler si la queréis ver. Además, una reacción de verdad, porque lo vi por primera vez con vosotros. Así que imaginad cómo estaba. Por otro lado, estoy casi convencido de que esta serie va a ser increíble hasta el punto de que creo que cada capítulo nos va a sorprender. Porque no es solo lo que hemos visto en el tráiler, que ya creo que es suficiente para tenernos pegados a la pantalla, es que encima esto es la sinopsis. Es decir, vamos a ver muchísimo más. ¿Qué más? Bueno, ya en el canal tenéis algunos vídeos donde hablamos de varias filtraciones de la serie. Ya sabéis que hay muchas opciones de que veamos algún que otro flashback a través del mundo entre mundos que nos puede dejar loquísimos. No creo que todos los capítulos tengan algo tan relevante, pero sí que sospecho que al menos 3-4 capítulos van a tener de estos momentos que te dejan totalmente planchado. Así que nada. De verdad, dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras expectativas también para la serie de Ahsoka. Dentro de poco haremos de hecho un directo donde estaremos hablando de lo que esperamos de la serie con invitados, porque creo que merece muchísimo la pena. Déjamelo también en los comentarios si os gustaría ver eso. Un gran like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Home. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!